Pues, ratificó a Humberto Moreira dentro de su consejo. ¿No tiene algo más importante que preguntar? No, eso me pidieron que preguntara. ¿Quién le pidió? Platíqueme. Platíqueme, ¿quién le pidió que preguntara eso? Fue presa. Digo, para saber quién es su jefe. Milenio Laguna. No, pues no tengo que opinar. El PRI sabrá lo que hace con su gente. ¿Qué te quiero decir? Pues yo no soy del PRI, no formo parte de las instancias directivas del PRI. Entonces, quienes tienen que opinar son los PRIistas en las decisiones que ellos toman. Nosotros podemos opinar sobre las decisiones que toma el Partido de la Revolución Democrática, sobre sus militantes, sobre sus representantes, y con todo gusto. Allá lo que ellos hagan es decisión de ellos. Marita Elma, hace un ratito tuvimos en la entrevista a Julio Aldape, representante del Partido Jovem. El Partido Jovem. Nos platicó sobre que sigue en marcha la baja, que están solicitando la baja de Gabriela de León. ¿Qué nos puede dar su primera respuesta? Sí, bueno, ustedes se han dado cuenta que no tienen capacidad quienes están al frente del jefe para enfrentar esta elección. No son nada profesionales, no van a garantizar equidad, ni van a dar certeza al proceso electoral. Y por tanto, es correcto, aunque ya haya iniciado el proceso, solicitar que pueda traer la elección al INE. Yo estuve delegada en Chiapas cuando nosotros solicitamos la baja de los consejeros en Chiapas, y se hizo, porque se demostró su parcialidad y su falta de profesionalismo en su actuación. Y aquí, pues, no solamente sabemos que no tienen capacidad para estar al frente de este gran reto que es enfrentar esta elección constitucional con la crisis que está atravesando el país y el Estado. Entonces, requerimos con gente preparada, profesional, tolerantes, que garanticen equidad, imparcialidad, que den certeza al procedimiento, al proceso electoral y por tanto podamos decir que haya legalidad en este proceso. Entonces, vamos a seguir insistiendo efectivamente en ello, porque ustedes vieron su actitud burlona, su actitud grosera y además sabemos que, por ejemplo, el consejero Gustavo, pues, fue funcionario del PRI gobierno y, por tanto, él no debe de estar como consejero. Y también saben que el consejero Alejandro reprobó dos veces el examen, es inelegible y, más sin embargo, está de consejero. En fin, o sea, ¿qué les voy a platicar si ustedes viven más tiempo aquí en Coahuila que yo y saben de todas estas cosas? Y, pues, ¿qué decirles de la presidenta? Entonces, ¿sería el proceso en contra de estos tres consejeros, la presidenta y los consejeros? No, no, el consejo. ¿Por qué? Porque todos votaron de manera unánime, solapándose unos con otros. Y entonces, tanto es culpable el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Hay complicidades entre ellos. Ahí se destapó de grandes millones de pesos, que son cosas que no lo sé, no me consta, pero ahí creo que hablaron de negocios que están haciendo los consejeros. No lo sé, esto lo supe por fuera, pero es cuestión también de que se investigue. En fin, pero aquí el tema principal es que sí, efectivamente, vamos a seguir solicitando que el INEA traiga la elección, que den de baja a estas consejeros y consejeros que han demostrado que no están a la altura de las circunstancias que se está viviendo. La gente está harta de las imposiciones, la gente está fastidiada, está cansada. La verdad es que luego, por eso, los resultados electorales en los otros estados, que recién hubo elección, donde la gente dice que no ya más PRI, no ya más PRI, y en Coahuila creemos que no va a ser la excepción. En Coahuila también la gente dice no más PRI, y estamos seguros que el próximo año puede haber alternancia. ¿Se ha avanzado en las alianzas? Hemos avanzado de manera significativa, hemos trabajado con el Partido del Trabajo, hemos hablado con el Partido Joven, con Movimiento Ciudadano, hemos hablado también con la UDC, con Lenin, también hemos platicado con el Encuentro Social, y ¿quién me falta, Presidenta? PSD, con Primero Coahuila, con el PRC. Estamos tratando de hacer un gran frente a las izquierdas. Ojalá y lo logremos, todavía tenemos tiempo, ojalá y que en lo que resta de aquí a que se tenga que firmar un convenio coalición, podamos lograr concretar y afianzar este frente que pretendemos que sea realidad, este frente a las izquierdas aquí en el estado de Coahuila. Y bueno, pues estamos trabajando junto con la Presidenta también para ver posibles candidatas, candidatos, ahí vamos avanzando, ellos ya al día han avanzado en muchos municipios, en distritos, podemos dar sorpresa con algún candidato a la gubernatura próximamente que pueda tener el Partido de la Revolución Democrática. En fin, o sea, esto apenas inicia. ¿Cuál es el avance? Porque ya ves que han tenido varias reuniones. Pues hemos platicado, estamos haciendo mapeos cada quien… ¿Hay alguna negociación por ahí propuesta? Estamos viendo en qué parte es fuerte cada uno de los partidos, de acuerdo a la fortaleza que cada uno tiene, es donde nosotros consideramos que pueda abanderar cada uno de los partidos. O sea, si el Partido de la Revolución Democrática ha demostrado que es primer fuerza sobre los otros partidos en San Pedro, bueno, pues ahí encabezaría el PRD, en Castaños, Cuatro Ciénagas, Ocampo… ¿Dependiendo de la fuerza de los partidos? Depende de la fuerza de cada uno de los partidos, pero en el entendido que nos vamos a apoyar unos con otros. ¿Se va a lograr concretar esto? Nosotros esperamos que sí, ¿verdad? Estamos echándole muchas ganas para que podamos lograr este gran frente de las izquierdas, pero solo Dios habrá sí. ¿El pan con el pan? Primero el frente con las izquierdas y después averiguamos, después vamos. Hace un momento, ahorita en la presentación que tenía, hubo una pregunta que hizo… De la paridad en el INE. Lo que pasa es que en el INE, ¿no? Es una pregunta, yo les dije que les pidieran a los… Explicación a los del INE de por qué en ese órgano que es el encargado de garantizar que se cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes locales y en la ley general de los partidos políticos, que se cumpla con eso y particularmente con el tema de la paridad. Pues el INE no cumple con ese tema. Yo incluso en una ocasión que fui a participar en el INE en una exposición que me solicitaron que realizara con el tema del liderazgo de la mujer y abordar ese tema de la lucha de las mujeres, ahí estaba el presidente Córdoba y yo le dije qué pasaba con el tema de la paridad en el instituto, ¿verdad? Desde hace ya un buen rato y pues es un tema que ellos están obligados a observar también porque ellos no pueden exigir a los demás que cumplan con X temas si ellos no lo cumplen. ¿Hay apertura en el PRD para propuestas ciudadanas? Claro, siempre. O sea, ustedes recordarán, el partido es pionero en eso, el partido de toda la vida ha impulsado candidaturas ciudadanas, siempre. O sea, ahora lo traen en boga como si fuera algo extraordinario y algo nuevo. Nosotros ya somos viejos en eso. Sí, nosotros hemos sido los impulsores de las candidaturas ciudadanas, hemos sido impulsores del tema de la paridad desde hace mucho, desde hace muchos años, en fin, o sea, yo creo que el partido de la Revolución Democrática es el partido más vanguardista que existe en todo el país. Gracias.